Buenos días, compañeros. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacalisco, damos inicio a la Cuarta Reunión de Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11,9 minutos del día 28 de febrero de 2022. Bienvenidos a los regidores, una bienvenida, y a los integrantes de la Comisión de Gobierno Digital, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y de pedir al secretario técnico que dé lectura al mismo. Como un estudio y el regidor, procedo a la lectura del orden del día, que se somete a consideración. Número 1, lista de asistencia y declaración del púrgono legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Lectura de la minuta de la tercera sesión orimera de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Número 4, asuntos turnados a la comisión. Y número 5, claustro de la sesión. Muchas gracias, secretario. Se pregunta si se acuerda y desea así, por favor, manifestarlo a la conclusión. Le informo, regidora, que se aprueba por unanimidad. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 1, que es la lista de asistencia, misma que se les está emitiendo para su firma. Por lo que secretario técnico, le solicito, tome nota, por favor, y nombre lista de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, Rocío Justa Cervantes. Presente. Regidora Karen Yesenia Lávera Fernández. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Y informo, regidora, presidente, que se encuentre la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En términos de lo dispuesto, por lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara el pónimo ilegal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. Continuamos con el punto número 2 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y, en este caso, aprobación del orden del día, mismo que ya fuera agotado. Por esa razón, pasamos al punto número 3, que consiste en la lectura y la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 25 de enero del 2022. Primero, se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, más bien que tengan alguna observación, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma, sírvanse, manifestarlo, levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 4, que consiste en asuntos turnados a la comisión. Bueno, me imagino que allá sus oficinas también les deberían llegar, solamente hay uno ahorita, que es el acuerdo número 98, que se presentó el día, lo turnaron el día 27 de enero del 2022, en la sesión del 27 de enero, es uno que presentó la regidora Dulce Yunúen García Venegas, y bueno, en este caso va a coordinar la comisión de Hacienda y Presupuestos, y nosotros estaríamos como cuatro antes, junto con la comisión de la regidora Dulce Yunúen, que es la comisión de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Básicamente, ellos traen un proyecto denominado Caledario Cívico y Cultural, en donde nos hacen llegar como una lista o una propuesta de actividades cívicas, y pues básicamente lo que quieren es que se les dé la difusión, pero en este caso se mandó a que lo coordine en la Hacienda Municipal por el presupuesto que se requiere. Entonces, seguramente lo estaremos trabajando, ya platicé yo con ella y me dice que en los próximos días ya nos citan para eso. En otro tema, presenté en la última sesión también un turno a comisión de lo que les había comentado de adecuar el reglamento, el artículo 113, que es el que nos corresponde por el tema de las atribuciones de la comisión. Entonces, aquí se están añadiendo dos. Básicamente lo que se está pidiendo es que, por ejemplo, vigilar que se promueve y funda la imagen institucional del ayuntamiento y la vida del municipio en los diversos medios tradicionales y digitales, porque anteriormente nada más decía la imagen del ayuntamiento y la vida del municipio, pero no especificen qué es. Y se está agregando dos más, en donde dice presentar propuestas y dictámenes para la modernización de la administración pública municipal basadas en el uso de tecnologías de la información y comunicación, y impulsar y fomentar propuestas que busquen el uso de las tecnologías de la información que permitan transitar a la realización de trámites y la prestación de servicios para los ciudadanos mediante plataformas de servicios y medios digitales, que es básicamente lo que hemos venido trabajando y platicando respecto a los que tenemos que buscar que hay un orden en los temas de cómo suben las propuestas de muchas de las regiones, en donde sí nos competen, pero no está... El puro nombre, nada más tenemos el nombre del gobierno digital, pero en las atribuciones no hablan de la digital. ¿Y eso subió la...? Fue a un turno a comisión. Ah, ah. Fue a un turno a comisión. Y pues seguramente también ahí hay quien quedó donde el convocante va a ser la de reglamentos. Sí, la de reglamentos. Y nosotros como colegiantes, entonces seguramente también nos van a convocar para la reglamentos de la visada. Pero igual si ustedes quieren ir viendo a lo mejor alguna sugerencia o alguna propuesta de lo mismo que hemos platicado, porque al final de cuentas se van a tener que dictaminar, entonces ya podemos ir teniendo con los antecedentes. Muy bien. No sé si tengan algún... Bueno, en este tema queda agotado. Pasamos al punto número 5. No, para antes. No sé si tengan algún asunto. No, hay asunto 5. Yo lo puse para que se viera que tú lo hagan. Sí, no está. Pero ya venía de asunto. Eran de asuntos varios, pero hay... No sé si tienen algún asunto. No. Entonces procedemos al punto número 5 del orden del día, que es la clausura de la sesión y establecimiento de la próxima sesión. Vamos a ver. Siendo las 11, 16. No habiendo más asuntos que tratar, será por proceder a la sesión, quedando abierta la ficha de la próxima sesión. Les agradezco mucho su asistencia. Gracias.